Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Antonio Abad. Antonio es conocido también como San Antonio de Egipto y en algunos lugares popularmente como San Antón. A los 20 años se retiró al desierto para llevar una vida de silencio y oración. Se lo consideraba el primer ermitaño y después de él muchos adoptaron su estilo, por lo que San Antonio redactó la regla de la vida. Cuando las necesidades de la iglesia así lo indicaron, San Antonio abandonó por momentos la vida en soledad, ya fuera para estar junto a los cristianos, perseguidos o para defender la fe frente a las herejías. Murió en el año 356. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegre. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todo espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Antonio Abad. Pidamos por su intercesión, por nuestra Iglesia. Pidamos que la gracia de la santidad de San Antonio descienda sobre todo nuestro pueblo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos Señor, Tú nos hagas agua viva. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Querida, 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 Él le hizo. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor nuestro, que otorgaste al Abad San Antonio la gracia de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión, que renunciando a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Dios, hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de los que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestra hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo, Sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos. Y lo que se confirma con juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros los que acudimos a él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos, es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros, como percursor convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos, grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él hizo portentos memorables, el Señor es bondadoso y compasivo, proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él le respondió, Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, como entró en la casa de Dios, en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes. Y agregó, El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a San Antonio Abad. Qué interesante este santo en Egipto, ¿verdad? La vida monástica, la vida aceta. Entonces en la oración, en la entrega, en la generosidad. Y hoy el Evangelio que nos está hablando desde San Marcos. Jesús que va atravesando, dice, por los sembrados. Y comienzan también sus discípulos a tomar las espigas. Algo que estaba prohibido. Ni que a tú y con ambas y con a ella. Pobras, según la ley, la norma del judaísmo. Y por eso viene la pregunta. Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? No está permitido. El día sábado. Esta reflexión es muy importante porque el Evangelio verdaderamente, si toma estos elementos del Shabbat, del día del descanso, es porque justamente se ha exagerado un poco en cuanto la ley por la ley. Pablo fue el primero, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que los Evangelios se escriben después de Pablo, posterior a las cartas de San Pablo. Y si nosotros leemos estas cartas que escribe San Pablo, siempre tiene mucha referencia también a la cuestión de la ley. Incluso él dice que la ley mata. La ley es peligrosísima, dice así, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Porque cuando nos llevamos, dejamos llevar simplemente por la ley y no le damos la vida, queridos hermanos, estamos matando al hombre. No le damos sentido. Las leyes son para guiarnos y para ayudarnos a nosotros a vivir y a recuperar la dignidad del hombre. Porque justamente aquí también nosotros podemos utilizar aquella otra frase que dice, echa la ley, echa la trampa. O sea, ley sobre ley. Y es lo que pasa, ¿verdad? Entre nosotros. Siempre decimos que aquí el que tiene más dinero, el que tiene más plata, el que tiene más poder, y el que, en fin, puede dominar a los otros con el poder adquisitivo, etc., compra la justicia, ¿verdad? Lastimosamente. Esa es una pena, esa es una lástima, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a responder? Y bueno, primero tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Y nosotros mismos comenzar a pensar, a mirar, ¿qué es lo que hacemos con esta ley que tenemos aquí, en nuestras manos? Porque también la palabra de Dios, la Biblia de por sí, el libro del Deuteronomio, el Levítico, etc., son muchas leyes, ¿verdad?, que se fueron dando, de acuerdo a experiencias. Pero atención, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, digo, en el sentido de que siempre se propuso para que ayude al hombre. Pablo dice así, son como dos muletas, dice Pablo, las leyes, para que nosotros, dice, nos apoyemos en estas muletas, mientras aún no podemos caminar solos. Porque vamos a caminar solos, ¿qué significa eso? Cuando entendemos que no es simplemente la ley por la ley, la ley del Shabbat, ¿qué es lo primordial? ¿qué es lo esencial? Ah, porque no tengo que comer esa espiga. Ah, la llevaré. Ah, anda y me ponen, bueno, que esto, aquello. Y entonces comienza toda una discusión con respecto a las leyes, con respecto a cómo nosotros estamos utilizando. Miren, porque le dice, ¿verdad?, él le respondió, ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre. Y efectivamente, ¿verdad?, David, cuando estaba escapando con su soldado, fue y entró en tiempo de aviatar, dice en la casa de Dios, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, solo pueden comer. Pero David, oi, que bebe a Maretebe a Ubea. Entonces, estamos por encima de la ley, ¿verdad? Maretebe, joderse. Pero, él aquí está criticando de otra manera. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, que lo esencial y lo fundamental es justamente el hombre? La dignidad de la persona. Y nosotros utilizamos justamente para matar la dignidad de la persona. Damos la vuelta a la tortilla, ya es esa, ¿verdad? Entonces, quiero justicia, quiero que se haga lo recto. Y sin embargo, nosotros después utilizamos esa misma ley para que vaya en contra tuya, ¿verdad? Es como un boomerang. Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Pero, claro, aquí el fundamento que tenemos que mirar, queridos hermanos, lo que tenemos que mirar es la prioridad de la vida. La vida, esto es lo esencial. ¿Qué es lo prioritario? La vida, salvar, la dignidad del hombre. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Por eso no hay tradición ni prescripción, ¿verdad? Que puedan imponerse ante este deseo de Dios. Porque este es el deseo de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros vivamos dentro de nuestra propia dignidad. Que todos sus hijos, que cada uno de nosotros tengamos dignidad, que tengamos vida en abundancia. Y por eso ahora tenemos que ser capaces de ser solidarios entre nosotros. Por algo, alguien está clamando y pidiendo justicia, ¿verdad? Terminó con esto simplemente, aquel hecho también de aquella viuda que pedía al juez, ¿verdad? Y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba. Al final le dice, bueno, no se interesa y no le temo tampoco a Dios. Pero como es tan insistente, entonces le voy a hacer justicia para que deje de molestarme. En realidad nosotros aquí también tendríamos que golpear, insistir y pedir al Señor. Pero porque sabemos que el hombre está llamado a vivir en la dignidad y no que la misma ley sea utilizada en su contra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén animados por la fe en Dios y por la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestras familias, para que sean santuario de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Padre de bondad. Escucha todas nuestras súplicas que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. Oh, 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 pan y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en nubos de manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor. Padre, acepta con amor mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor. A ti, lo hago por Jesús, lo hago por amor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración del Abad San Antonio. Y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, en el potente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra nación. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo, hielo de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, superar las insidias del enemigo, como le otorgaste a la paz San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mía. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía a tu le��, постоянно, en el viento. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.